La verdad que bien dijiste las palabras, de a poquito y firmemente venimos sumando semana a semana algunas edades, algunas disciplinas y bueno, como es sabido, comenzamos con cuatro disciplinas nada más, de a poquito, el socio realmente se fue sumando, entendiendo la situación y entendiendo el protocolo que teníamos, que habíamos armado junto con lo que nos ha dado la Senad y el Ministerio de Salud Pública y bueno, todas las semanas tenemos alguna cosita nueva como para ir de a poquito adaptándonos a llegar algún día al normal funcionamiento del club. ¿Con todas las disciplinas a pleno o faltan todavía reincorporar algunas? No, algunas faltan, nosotros hoy el tenis ya, los planteles están trabajando, el remo está trabajando, el voleibol comenzó a trabajar, bueno ahora la profe tuvo un carantito de salud pero está trabajando, el básquetbol tanto en masculino y en femenino, el hockey, el karate, la semana que viene el judo va a comenzar y bueno, todo esto sí, lo que vamos haciendo son los planteles nada más, lo que es escuelita por ahora no, es todo lo que es, empezamos con chiquilines mayores de 15 años, después luego pasamos con chiquilines mayores de 12 años y bueno, esperemos esta semana ya bajar un poquito a 10 años y de a poquito ir sumando todos los socios, los planteles y los chiquilines que están ansiosos de volver al club. Misionabas que el socio ha ido entendiendo lo del protocolo, pero ¿se ha tenido que insistir en alguna cosa, en alguna recomendación? Y se tiene que insistir todos los días, pero la verdad que el socio lo entendió, la verdad que el socio viene y cumple, diríamos que en un 99% todo lo que le pedimos, a veces hay que estar, bueno, corrigiéndolo un poco porque obviamente que es limitado, nosotros lo dejamos nada más que hacer una hora o una clase y se tienen que retirar, o son dos clases pero tienen que retirarse en el correr del día, no puede hacer lo que es la parte social, que el socio le encantaba venir y quedarse conversando dentro del club, bueno, todo eso no se puede, entonces a veces hay que corregirlos un poquito de que se vayan o que esperen afuera y conversen afuera, pero lo han entendido y creo que realmente están contentos con el servicio que está dando el club. Una cosa es lo de los entrenamientos, la preparación, imagino que por lo otro tendrán incertidumbre y un poco de ansiedad en lo que tiene que ver con esas disciplinas que abren competencia. Y bueno, sí, hay que ver qué disciplina va a competir este año, estamos viendo que el básquetbol, vemos que en Montevideo se va a abrir el metro, se va a abrir, o sea que también nos han planteado la liga y también la federación que busquemos, o la liga que busca una forma, un formato de jugar con las juveniles, el rugby lo mismo, el hockey lo mismo, estamos buscando ver cómo se hace para jugar aunque sea a un torneo corto o algo, pero sí darle alguna competencia a los chiquilines, pero va a estar difícil, va a estar difícil por un tema de que cuando hay competencias se junta mucha gente, entre los competidores y los padres que vienen a ver, se complica, pero yo creo que por suerte el Uruguay viene bastante bien parado en lo que es la región y Soriano bastante bien también, así que creo que vamos a poder hacer algo en lo que queda del año. Estamos preparando la piscina, que es algo que el socio continuamente nos está preguntando, ya hoy la tenemos 28 grados, o sea que la estamos preparando para que cuando podamos dar el ingreso a los socios a la piscina vamos a hacer un ingreso, igual que la demás disciplina, va a ser una hora, con un cupo limitado, pero bueno, la idea es empezar casi desde las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche, que siempre la piscina está abierta, y bueno, pero estamos esperando a ver que nos den el ok las autoridades para poder empezar, pero ya hoy estamos pronto para empezar, así que el socio que aguante un poquito que ya va a poder nadar nuevamente. Pero es un aliciente, ¿no? Que el socio esté esperando retornar a la pileta. Y sí, porque aparte el socio acá sabe que con la creciente y todo, aprendieron que cuando se vacía o hay que calentarla, se demora una semana, y bueno, poder ahorrar todo ese tiempo y ya tenerla pronta, creo que es importante para que cuando nos bajen la bandera, estar pronto para empezar. Gracias.